bienvenidos amigos a un nuevo ya se dieron cuenta, ahí ya se fijaron que estamos en playa el espino venimos a ver la corrida de los punches, a ver si hay todavía porque supuestamente corren tres días y andamos o vamos a ver, a ver si encontramos algo si me escuchan así un poquito rara la voz porque ando un poco mal, ando un poco engripado así es que vamos a ir a ver, vamos a ir a ver la verdad, a ver si están corriendo si están corriendo pues ahí van a ver ustedes como se agarran así es que continuamos miren hay perros ralitos, vamos a ir a ver aquí al otro lado vamos a pasarlos al otro lado por eso me voy a pasar al otro lado yo te voy a ir a grabar, vamos a ir ahí ando muy estamos, hay que decir que está uno grande vamos a ir a ver yo digo que aquel lado ando muy no es que está mira de que está, y de afuera ay allá está otro mira moviéndose con la temaja de afuera también ah ya lo vi, esperate vamos a, ahí está tenés Katy, mira a ver no es broma tenés Katy, ya lo viste aquí acá lo sacalo vos, o de este lado no puedo yo digo que aquel lado ando a mi a tomar ustedes que hacen aquí ah ya lo vamos a mirar lo que pasa es que aún metido en otras cuevas échale mira no, un puntudito solo para tenémelo iris se metió ahí era vale o chapra está aquí vamos a ver aquí tengo yo movi va, ahí va viene eh viste que te dije de los tonos ahí está pero está perro ando caminando encima de todas estas raíces pavo vamos a seguir buscando allá ando mire, allá ando mire ve así ando mire ay me cuyo y don bravo eh va ahí si ya se ven no, a aquel lado a aquel lado por el aquí está uno venía mi mamá me cansaba a meter ay no es broma sacalo sacalo cáterin sacalo cáterin yo te lo voy a apoyar de aquí mira apoyarlo, apoyarlo para que no se meta más vaya vaya está dormido vos, está en la siesta pero que truco está que cansado ando vos falta ejercicio ¿seguirlo? que ya que sabe que ojalá que salga más ahí está yo creo que diéramos uno de la cuarta tiene una raíz en el mero camino ¿sabes? ay dios vamos a ver si lo puedo enfocar es que si salgo ya se va a meter dame de palo ya está se va a meter no hombre para afuera va si se está moviendo corre corre, solo corre ya ajá tira el palo del bebé asusta ya se va a meter baja ya se metió puy ya lo demás adentro oiga es que ya quieren como hacer movimiento no venimos a la propia flota pero seguidlo allá está tenemos otro atrás de la raíz ve muy muy ahí enfrente ahí enfrente está cholo ve ese ve agarralo Cati corre ahí agarralo echamos no hombre es que ponerle la mano no así no es que no lo me va a dejar ahí mira te golpeaste si no hombre hola apretame si te heriste y esto tiene filo hecha no no es que es de araña no no te heriste cual ah que ando otro no es broma agarralo yo voy a agarrar este miren aquí están ve te doy una pata tiene lo agarraste miren acá hay varios bobos ahí fíjate relancinos relancinos fíjate que yo siento que aquel lado hay fíjate mira aquí se movió uno sí sí me quiero yo quiero agua ya va otro miren allá va otro ella está cholo muy apretalo apretalo va es que aquí aquí le pones las manos aquí y le dejas aquí así ya no te muerdas dírate el saco que ahí se les van a salir ajá los traemos y porque se van estas hipotas voy a dar vuelta si los hayan agarran y los echan en el saco vamos a ir sacando aquel allá lo agarró voy a dar vuelta yo a este lado pero yo así ya grabando y ya con esta bolsita aquí ya no puedo si los sueltos se me van todos ya están haciendo movimiento ahorita vamos a a pasarlos al otro lado también miren pues como se tiene que andar aquí ahí adelantito lo vas a ver no hombre aquí no más iba agarrar el más grande ahorita puedes escoger yo con cuidado aquí porque con una sola mano ahí estamos muy bien muy bien híjole ya espérate te voy a enfocar está grande ya llego por ahí espérame vaya agarró ese cholo muy ese está grande mira sí chalo no puedo voy a cortar voy a cortar muy llave ahí había otro ahí se lleva el saco porque yo me tardo mucho en llegar no está fácil caminar aquí está aguado ya lo vamos a pasar al otro lado a ver si me voy a por la cueva cuántos hay ay mamita aquí está aquí está con tapas dale te voy a grabar de aquí mira hijo de lulis se me jampó uno pa' dentro metale cuña este es uno espérate ahí está otro este es uno ahí está el otro es que sellarle las cuevas siempre más más atrás mete la mano ya vamos a meter este y este otro vamos a sacar esos otros voy a echar a este yo ahí a la matata aquí está otro mira ahorita va saliendo ya está grande andan bastantes ahorita ya vamos a meter la mano ya a la cara es de otro tres habían ahí pero es que en las raíces es bien difícil agarrarlo ya vamos a agarrar este otro ese que venía ahí está a ver aquí viene aliento otro aquí viene ahí está ahí viene ahí viene aliento a la par mía viene aliento pero no me voy a mover mucho ahí ya se metió ahí hasta otro creo yo ahí ah espérame espérame no no veniste veniste no pero vení deja ese primero ahí hay más vení a ese que ahorita vamos a echar este y vamos a sacar este otro aquí de enfrente miren miren chulada este no se metió porque la cosa chiquita está topando ya vamos a meter la mano en el otro vamos a seguir ya sacamos ese otro ahí va un cholo ya muere solo él puede correr ya vienen ya las hipótesis ya ya los vamos a empezar ya los van a empezar a grabar espérame ya voy a ver este saltó está grande abajo y la bala vamos a pasarle medio agua ahí no agarré agarralo que ya está otra vamos a agarrar este otro mira andamos aquí para traerle buen contenido mira no en vez que así no yo ando grabando imagínate no hombre ya no ya no puedo mira tranquilízate si no se van allá un cholo ve muy aquel si corre por aquel muy allá va otro cholo ve atrás de vos allá atrás ve voy a cortar bichas apúrese mira se los van a ir vuelo ya vamos a ir a buscar bien ahí tengo debajo de las matatas tengo varios ya me cansé mucho viste que te dije que aquí podían andar es que ya no los saco y que graben y yo corro a traer también ahí se van a ir hasta las rodillas ahí 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 te vas a parar en uno mira mira como me jampan las uñas es que no se agarran así a dejarlo para mientras no se va ahí viene traigan el saco porque aquí hay al escoger no hombre si un saquito trajimos porque yo le doy a la cátrin ya vamos a todo uno no hombre la regaron vamos a ir otra vez tienen que ir pero aquí van a dar vuelta aquí y este que es la siena activo ay no andan pues agarralo me va a morder no hombre como te va a morder o lo que no le agarré las tenadas vaya un solo vaya y que traje en esa bolsa agarraron ustedes todo pelón mira que anda otro para jugar hay un video de tiktok ahí está uno ahí hay bastante o sea que moyes que los está tirando para acá no aquí andaban ahorita se van a salir mira es que solo una que lo ande solo una que ande abriendo no más para que no se vayan saliendo aquí hay vaya Katy abrí vos que la iris haga resto va pero mira ve vos ahí están ah yo pensé que otro vaya Katy 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 la van a morder las agarrar bien mal allá está uno debajo de la hoja mira allá allá va ahí se está moviendo debajo de la hoja espérame vaya allá espérame ya voy a echar eso en la bolsa aquí está otro se apechó todo el dedo se apechó allá está uno sacando el carapacho estos huevos los agarran aquí por detrás ve mirá así va rápido cerralo ahí está uno con la tenaza fruta para nada ¿cuál es el que dices que estaba fruta? allá están allá están allá están ve allá están ya lo viste acondido iris iris acá está chulo mira me va a morder vos ajá ya le mordió uno mira está otro no el otro el otro está grande ese ese es que no era tenaza es que solo agarrar la tenaza del lado mejor así lo voy a llevar de punto de mi palo que calor solo aquí atrás ve se le pone el dedo aquí ve y de ahí se agarran así mira esa cosa es que voy a ir ahí anda con todo sacando qué calor un hace yo te despicho que yo todavía te Te digo que no Te digo que no las agarras así De la forma que la vos las agarras Es mordida segura Ya no hay más Andamos buscando Si Ya dijiste que por este lado veo Si, es que aquel día ves Ahí está un cholo Katy enfrente Enfrente y da vuelta Enfrente de mi Vamos a ir a buscar más Ahí está uno Mira ni lo vio Voy a agarrarlo Bóscate Pero esta está en esa bolsita Con esta Ya amarramos esa Y andamos echando solo en esta Bueno miren ya estamos aquí En la casa Echada cerca la paila Ya los venimos No les grabamos cuando los veníamos Porque Habían un zancudal Las arañas no se vayan a morder Katy Están trabadas las arañas Sí Dejalo, dejalo Dejalo, soltalo El solo lo va a soltar No El solo Por ahí se van a salir Cuántas docenas Cuántas docenas van a querer Qué más A cómo vamos a dar la docena A tres dólares Ahí está el trabajo Jalárselo mejor Jalarlo, repasar Solo así Aquí Es que mira Solo escogidito Solo punche grande Venga a ver Ustedes agarraron más Y más grandes Y aquí está la bolsa Con la que unimos con ellos Sí, vamos a ver Por lo grande Va a salir Esa es la bolsa Sí, pero se van a salir Fíjate Si le echas todo Se sale Vamos a verlo Que la vean Guau Miren cuántos punche Se mueren Se mueren Se mueren Hay que echarle un poquito de sal Y ese cholo acá Mira Y yo lo agarré No tiene una Sí, no tiene una Cuántos punche A cinco pesos La docena Vamos a dar Doce punche Por cinco dólares Doce punche Por cinco dólares La docena Y es barato Tanto que nos costó Ah, pues dame diez Dame diez La docena Hasta una espina Se le metió Cati Dame diez Por la docena Este va a dar diez Sí Bella Mira Ah, pues solo pequeños Echaron ustedes una matata Nosotros sí andamos agarrando Y después tienen las ancholas No es broma Vamos a vender O vamos a regalar Que son muchos Dos teníamos eso Ahí va por el cual Se muerdió Dos teníamos eso Y ya Ya vamos a ver cabales De ver cómo se amarran Bueno, los vamos a dar Hasta aquí nosotros Sí, ahí hay Ahí hay penca De aquella Ahí hay penca Ah, pues amigos Gracias por vernos Espero les haya gustado El video Y cuando quieran venir A punchar Pues nos avisan Lo único que hay Es de amarrarlos Es de sacarlos No es de Solo hilos a tres Ajá Con una pala Cuando lo corren Cuesta con la pala Sí, con la pala Así es que Gracias por vernos No se olviden Compartir Suscribirse Si quieren ver el video De punches en ayhuaste Lo vamos a estar haciendo Lo vamos a estar haciendo Así es que Estén pendientes Y saludos En el rojo En el rojo En la iguaste